1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Para reír mamá, que para bailar La salsa que aquí les traigo, la traigo directo mira La traigo de las extrañas, de mi América Latina El día que estés llorando, y tu alma se encuentre triste Si bailas salsa mi hermano, olvidarás que lo fuiste Sentimiento de alegría, cantar en la vida mía No quiero que te acomplejes, ven y expresa lo que sientes No quiere bailar la gente, porque es simple y diferente Es el ritmo que da vida, no bailará pa' serida Que bala pa' rincon y apriétala porque ya no bailan sola Y si se atraviesa un gato, pues mándalo pa' la cola 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10